¿Qué tal? Saludos y bienvenidos al Mejor Fútbol de Cantera. Bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en directo en Real Madrid Televisión. Superliga Cadete Grupo Único, Real Madrid Cadete A ante el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Jornada vigésima primera, campo número 6. Ya están los protagonistas sobre el césped con el árbitro del partido, con Rafael Hidalgo Alejo. Vamos ya con los onces iniciales de los dos equipos. Enseguida ya contamos todos los problemámonos de este partido. El equipo de Pau Quesada con Javier en portería, con Melvin Rivas, Marcos García y Diego Aguado en la banda izquierda. Por delante Ignacio le acompañan Arevalo y Paul. Una onda para Yáñez, la otra para Liberto Barroso en la punta del ataque. Ese es el once inicial del Real Madrid de Pau Quesada que se va a enfrentar al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. El décimo en la clasificación. El equipo de Jesús Iván Miranda con Dani en portería, con Izan Héctor y David Atranston. Y por delante junto a Raúl y del Río, una banda para Mateo, la otra para Joel Muñoz. Arriba Arón, su máximo goleador. Y Roberto Iniestas es el once inicial del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Julio J. Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenos días, Víctor. El líder invicto de la catedral. En la eliminatoria del partido de vuelta contra el PSG. Contra el PSG, sí. También el gol de Karim Benzema fue también, al final, tras la recuperación del PSG. Y el resto son victorias, con un balance tremendo. ¡Cuidado, Barroso! ¡Fuera! Había visto el hueco. Le dio tiempo a levantar la cabeza a Jaime Barroso. Haber adelantado a Dani, que estaba algo descolocado. Este delantero, que ha llegado y ha caído de pie en el Real Madrid, que lleva 27 goles, que es el máximo. En los que destaca más la faceta defensiva que la ofensiva. Es verdad que este año, como dices, al final es una temporada de élite. Vamos al primero de la jugada. Viene por la parte izquierda a Liberto, que mete el centro. Muy pasado. ¡Gol! El gol del Real Madrid, el primero del partido. Se equivoca ahí el lateral izquierdo. Creo que es Joel. Ahora lo confirmamos. Pues el pase de Liberto era muy... Intenta despejar y el chico yo creo que pierde la noción de dónde está. Ahí está el remate sobre... David. David el que remata sobre propia puerta. Imparable para su portería. La cabeza y el final acaba adentro. Pues una jugada absolutamente desafortunada y que evidentemente... Cuando le va a llegar la pelota y por eso remata sobre su propia portería. Ojo que viene otra vez el Real Madrid por la parte izquierda. La pone Arevalo. El balón que queda muerto. Liberto. ¡El disparo! La parada queda muerta todavía. Barroso intenta rematar en la frontal. Sale el otro disparo. ¡Fuera! Bueno, pues el Real Madrid va a asallar a su rival. Ya ha conseguido ese primer gol en propia puerta. Pero está llegando con mucha calidad. Especialmente por esta banda izquierda. El disparo de Liberto. Está preparado ya Diego Aguado para golpear la pelota desde la parte izquierda. A balón parado. Este equipo funciona muy bien. Otra vez Diego Aguado. ¡El primer parado! ¡Que sí funciona bien! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Paul Durán! Llega el segundo del cadete. Que está madrugando a la hora de marcar goles. Es una maravilla también este cadete a del Real Madrid. El pase de Diego Aguado. ¿Cómo se anticipa? ¿Cómo se adelanta? ¿Cómo gira el cuello? Paul Durán para anotar el 2 a 0, 7 minutos. Larguero, pero no llega a impactar con él. Acción, pues, de delantero centro. De un jugador que no es delantero centro. Y ha ayudado, evidentemente, por ese centro. Marcos García en apertura. Manda izquierda. La pelota para Liberto. Va a filtrar por dentro para Arevalo. Está muy atento Mateo, pero se rehace José Arevalo. Que se puede marchar. ¡Qué bueno en el quiebro! Arevalo dentro. ¡Otro quiebro más! ¡El remate! ¡El antaponado! Se la queda Paul. Amenaza Yáñez. El disparo. Tocan un defensa. Se va a ir a córner. Es que te sale todo. Al final lo vemos en esta jugada de José María Arevalo. Veas cómo se atreve de ir de uno, de otro. Viene de nuevo a balón parado. El balón al segundo palo. ¡El remate! Se le va Marcos García por muy poquito. Estaba en posición incómoda. Aún así, muy buen remate Marcos. Y Diego Aguado, que pone unos balones tremendos. La sensación de que era córner. Bueno, pudieron vengarse en el partido de vuelta hace unas semanas y ganar 3-2. Aguado, que viene la pelota para Libertos. ¡Oh! Se quedó a mitad de camino entre un disparo a portería y un pase de la muerte a Barroso. No llegó la pelota a puerta, pero la jugada fue muy buena de nuevo. Otra vez por la parte izquierda. Cargando mucho por aquí el Real Madrid. Estratosféricos que lleva en la categoría, en la Superliga. Cuidado que recupera a Barroso. La deja para Arevalo, que puede romper en velocidad. Ha roto a una, ha roto a dos. Se mete dentro de área. Penalti. Penalti, claro. Se ha caído después de la entrada de Izan. Aguantó. Se fue de uno, se fue de dos. No, protesta Izan. Sobre José María Arevalo, que rompió en velocidad. Ahí hace otro recorte y le traba. Sí, sí, sí. Es que intuir por dónde va a ir y al final le acaba derribando. Va el malagueño. El propio José María Arevalo con el punto de penalti. Que puede sentenciar el partido en el minuto 25. Ahí va Arevalo. Gol. Anota el tercer tanto en el partido. Arevalo que provoca jugada personal. Arevalo que lo convierte. Y que prácticamente sentencia el encuentro en el minuto 25 del cadete. Paul Durán filtra un gran pase. Se da la vuelta a Yáñez. Yáñez en la frontal. La pisa. Le sale mucha gente al paso. Yáñez juega para Ignacio. Que va a disparar. Fuera. No era mala opción. Hay córner. El árbitro que estaba muy cerquita de la jugada. Apenas tres metros de Ignacio. Ha debido más que ver. Ahora la acción de estrategia. Va Diego Aguado otra vez con la zurda. El balón que viene muy pasado. El segundo paro. Ahí está Barroso. Llegó a tocar. No pudo rematar. Le queda la pelota. Marcos García mete el centro. El segundo paro. Vaya parada. Vaya paradón de Dani. Real Madrid por Liberto. Yo creo que toca en Paul Durán. Y luego para demostrar que es esa importancia. Yáñez Barroso. Otra parada de Dani. Tremenda parada de Dani. Cómo busca los ángulos de la puerta. Barroso. Qué difícil era. Estaba muy escorado. No tenía muchas opciones. La había colocado muy bien a la cepa del palo. Pero yañez que lo ha dejado solo. Qué buen pase de Arevalo. Llega yañez para hacer el cuarto. Ahí está yañez. Yañez. Gol. Indica con su dedo índice que Arevalo es forma parte de este gol. De esta contra del libro del Real Madrid. En la jugada. A balón parado. El pase con el exterior de Arevalo. Es perfecto para la carrera de Dani. Yáñez. Que no perdona. Que engaña al portero. Como si fuera una especie de penalti. Le bate. Mete el cuarto. Y ahora sí ya. Sentencia definitiva. Lo normal es que centre. Ahí va Diego. Diego que la pone. El balón que viene al segundo palo. Deja pasar. Parada. Y doble parada. De Dani. Había salido otra vez la pizarra. Que es un buen... Por nuestros comentarios. Ahí vemos que bien la cuelga. Aguado. Deja pasar Jaime. El remate que llega en ese segundo palo del Río. El balón de Marcos García. Ahí entre líneas. Qué buen balón ha puesto para Reyes. Reyes que la puede poner para Yáñez. Ahí está Yáñez. Puede meter el quinto. Y cómo se marcha. Qué fácil. Qué golazo. Qué golazo de Dani Yáñez. Que mete el quinto para el Real Madrid. Después de un pase sensacional de Reyes. Y como segundo punto. Lo vemos repetido. Saca Marcos García. Controla Reyes. Espera el desmarque. Lo tira. No hay fuera de juego. Precisamente el jugador que está enganchado. Isan es el que levanta el brazo. Y bueno. Luego ya la definición es tremenda. Cómo se va del portero. Con qué facilidad. Dani Yáñez nos tiene acostumbrados a estas cosas. Parece fácil lo que hace. Es muy difícil. Y anota el 5-0. Suele pasar estas cosas. Ese cambio que le sentó bien al Madrid. Bueno. Pues final del partido. 5-0 ha ganado el cadete A. Al Móstoles Universidad Rey Juan Carlos. Cómo da victoria del equipo de Pau Quesada. Julio Jota Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigan en Real Madrid Televisión. El mejor fútbol siempre de la fábrica en la casa de todos los madridistas. Desemplazamos. Hasta la próxima. Quedaos con nosotros aquí en Real Madrid Televisión. porque en unos minutos más fútbol de cantera.